No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por el cielo Bebario va pa' la ceja Vuelve usted patilla en la discoteca Bebario va pa' la ceja Vuelve usted patilla en la discoteca Bebario va pa' la ceja Vuelve usted patilla en la discoteca Bebario va pa' la ceja Vuelve usted patilla en la discoteca Choco la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vuelve usted patilla en la discoteca Vuelve usted patilla en la discoteca Salió el sol En la discoteca Me vale agua pa' la seca No hay pastilla En la discoteca Me vale agua pa' la seca No hay pastilla En la discoteca Me vale agua pa' la seca No hay pastilla En la discoteca No importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días El cielo Cielo Tue para la agua para la ceja Tueba el guapo al día en la biblioteca Tueba el guapo al día en la biblioteca Dímelo Chino Te puedo suene Víctor Caldera White Chantado Me voy a dar guapo a la senha 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 Me voy a dar guapo a la senha